¿En cuánto excede los 3 quintos de 7 doceavos a 1 sobre 20? Para resolver eso primero veamos con un número pequeño, a ver, ¿en cuánto excede 4 a 1? O sea, ¿en cuánto sobrepasa? Quiere decir esto, ¿en cuánto sobrepasa 4 a 1? Sabemos que es en 3, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene? Restando 4 menos 1 y ahí sale el 3. Entonces, acá es lo mismo, solo que acá dice, ¿en cuánto excede los? O sea, todo esto que viene a ser como si fuera 4, a esto que viene a ser como si fuera 1. Así que también vamos a restar, restaremos todo esto menos todo esto. Así que vamos colocando primero todo lo que está por acá, 3 quintos de 7 doceavos. Viene por acá, 3 quintos. Esta palabrita D significa multiplicación, ahora viene 7 doceavos. Entonces ya está esta primera parte que es como si fuera el 4. Ahora al 1, o sea, ahora viene la resta, menos 1 entre 20. Siempre para resolver estas operaciones se empieza con las multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Aquí hay una multiplicación de fracciones. Primero vamos a desarrollar esto y al final lo vamos a restar. Así que comenzamos. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Se multiplican de frente, ¿verdad? Pero antes de multiplicar, primero vamos a simplificar. Como acá hay multiplicación, podemos simplificar cualquiera de arriba con cualquiera de abajo. A ver, aquí hay un 3. Abajo alguno tendrá tercia. El 5 no, pero 12 sí. Así que tercia. Tercia significa dividir entre 3. A ver, 3 entre 3, 1. 12 entre 3, 4. Listo. A ver, ya no hay nadie de arriba que se pueda factorizar con abajo. Así que ahora sí podemos multiplicar de frente, como habíamos dicho. El de arriba con el de arriba, un 7 por 1, 7. Abajo con abajo, 5 por 4, 20. Ya está. Ahora baja, menos 1 sobre 20. Listo. Siempre para restar fracciones homogéneas, es decir, siempre para restar fracciones cuyo número de abajo, o sea el denominador, son iguales, es súper fácil. Colocamos el de abajo que se repite, y ahora colocamos los de arriba que aparecen. Este es el 7, baja el menos, y el de arriba que estaba 1. Siempre que abajo sean iguales, se hace así. Se coloca el de abajo y los de arriba, así. 7 menos 1, ¿cuánto sale? 6, ¿verdad? Abajo, 20. Acá, 6 y 20. Cada uno tiene mitad, ¿verdad? Arriba y abajo, así que aprovechemos y mitad y mitad. Mitad de 6, 3. Abajo mitad de 20, 10. El 3 y el 10 ya no se pueden simplificar, ¿cierto? Porque 3 lo único que tiene es tercia, pero abajo no tiene, así que respuesta final, 3 décimos. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.